Bueno señores, miren, hace mucho tiempo, tengo varios años diciéndolo, creo que soy el único en República Dominicana que sostiene esto permanentemente, lo digo, y digo que República Dominicana no es un país pobre porque vivo, estoy mirando lo que está pasando, yo viajo mucho al interior, yo veo los flujos continuos de vehículos, continuos. En todas las carreteras, eso es un indicador brutal del movimiento de la economía, del comercio, del consumo de combustibles, todos esos son indicadores incontrovertibles de que está en una sociedad pujana. Yo me muevo por el este y veo ese flujo de vehículos constantes, no importa que sea lunes, que sea martes, que sea diez fiestas, que sean las tres de la tarde, que sea, no importa. Tú ves ese tráfico entre Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional, eso no se detiene, esa Máximo Gómez, hermanas Mirabaya, eso no se detiene. Lo mismo que las carreteras 6 de noviembre, que la carretera del Cibao, por poner un solo indicador, otro indicador, aquí hay más celulares, smartphones que gente, el tercer país más conectado de América Latina, somos nosotros. Aquí hay gente que tiene muchísimos problemas y es verdad, porque en la medida en que tú vas aumentando en tu calidad de vida, tú vas generando más expectativas y más expectativas y más expectativas. Tuviste ese concierto del año pasado, ya va a cumplir un año, el de Bad Bunny, eso fue increíble, dos días corridos. Entonces la sociedad dominicana hace mucho tiempo que viene dando señales, pero no solamente eso, no tenemos cobertura universal de riesgo de salud. Entre sector público y sector privado, ahí están. Señores, nosotros le dedicamos a la educación, ahora el presupuesto es 236 mil millones de pesos. ¿Y ustedes cuánto es el presupuesto? Nosotros le dedicamos 4% del PIB a la educación, desde hace 11 años corrido. ¿Ustedes saben lo que significa eso? La educación no sirve, pero no es por dinero, es porque no se investiga las tendencias nuevas de la educación para mejorar la relación enseñanza-aprendizaje, pero el dinero está ahí, lo que pasa es que se usa más dinero. Y Haití le dedica 100 mil millones de pesos en dominicano, o sea, si lo llevamos a dólares, el presupuesto de Haití del país entero son 2 mil millones de dólares. ¿2 mil millones de dólares? Solamente la educación, nosotros le dedicamos más de 4 mil millones de dólares. ¿Me están escuchando? Entonces, eso tiene unas razones, eso tiene una explicación, porque eso no le pasa a todos los países. Y entonces, yo quiero hablar de eso hoy, y me siento orgulloso, ¿saben por qué? Porque eso lo explica el liderazgo responsable. En la página 14, en la página 14, ¿qué es lo que dice el liderazgo responsable? Para, antes de entrar en materia, sobre ese tema específico. Vamos a verlo en la página 14. Bueno, miren, señores, estos son los fundamentos del liderazgo responsable. Tengo que sentarme a terminar esto, porque creo que es mi mayor aporte a las nuevas generaciones. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. Como instrumento diagnóstico, como método de investigación, como fundamento ideológico de cómo debe ser la política, cómo debe gestionarse el liderazgo. Esto es una locura. No por lo que lo haya hecho yo. Yo no sé cómo yo llegué a todas estas conclusiones. Ahora, ¿qué dice aquí, en la página número 14? Eso que está ahí. Dice, la gran oportunidad que ofrece la paz mundial. Oigan, para que ustedes entiendan por qué el FMI dice de nosotros lo que ustedes van a ver ahora. Y cómo la República Dominicana logró aprovechar las oportunidades que se le presentaron. La gran oportunidad que ofrece la paz mundial. Para que ustedes entiendan por qué ahora el FMI dice que en un par de décadas nosotros no podemos convertir en un país desarrollado. Seríamos el primer país de América Latina que se desarrolla. Porque América Latina nunca ha podido lograr que uno de sus países se desarrolle. Nosotros pudiéramos tener el mérito, si nos ponemos para eso ahora, si le hacemos caso a lo que dice aquí, la República Dominicana en menos de 20 años sería un país desarrollado. Y yo voy a explicar aquí qué debemos hacer. Quizá no me dé un programa, un video, no me importa, hago 10 y tengo que hacerlo. Esas son las cosas verdaderamente importantes. Vamos a empezar con lo que, cuáles fueron las causas que permitieron que República Dominicana lograr ese extraordinario crecimiento. Podemos hablar de un milagro económico. No, no es ningún milagro. Es hacer las cosas. Y eso tiene dos nombres fundamentales. Pienso que tiene seis. Después del pueblo dominicano que es el gran protagonista. Pero tiene dos nombres que nosotros tenemos que reconocer. Dos nombres principales y cuatro más que tenemos que mencionar también. Pero vamos a empezar con el contexto. Dice aquí, con el fin de la Guerra Fría en 1990, el mundo cambió. Menos de un mes después de la caída del Muro de Berlín, los presidentes de Rusia y Estados Unidos firmaron la cumbre en la isla de Malta. Por ahí sigue. Bueno, entonces, aquí dice. Nuestro país quizá no se ha dado cuenta de que las principales legislaciones en materia económica, por la transparencia y contra la corrupción son importadas. Todas nos han llegado después de la caída del Muro de Berlín y de la imposición del nuevo esquema económico surgido de posguerra. En el año 1989, las agencias de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el liderazgo económico norteamericano se reunieron en Washington y aprobaron el consenso de Washington, un programa de recuperación económica que incluía 10 recomendaciones para nuestros países. Ustedes ven, eso fue en el año 1989, el muro se cayó el 10 de noviembre de 1989. Y automáticamente, como ya no había con quién pelear, Estados Unidos diseñó el consenso de Washington. Era la 10 reformas que tenían que hacer los países pobres afectados por la Guerra Fría. Y a partir de ahí, para que ustedes tengan una idea, el Código Tributario, 1992, ¿ustedes ven? 1992. Sin ese Código Tributario, nosotros no fuéramos lo que somos, aunque ya Salvador del Blanco, con la creación del ITEBI, había impulsado la modernización de nuestra economía. Pero este crecimiento empieza, si ustedes, por ejemplo, buscan el PIB. El PIB de República Dominicana en 1990, se van a dar cuenta que era de 7 mil millones de dólares. Éramos un conuco, un conuco que dependíamos de qué? De vender café, de vender azúcar, de vender cacao y de vender quemales. Llamaban la economía del postre. La economía del postre, alcohol, cacao, azúcar y ya. De eso dependía la economía dominicana. Pero a partir de 1990, aquí empezamos a hacerle caso a la reforma del Fondo Monetario Internacional. Nadie quería saber del fondo, nadie, nadie. Porque había un estigma, una ideología en contra de los organismos de financiamiento internacional. Y a partir de esa reforma, que el primero que la hizo fue Balaguer, después de la caída del muro, por la crisis que generó la guerra del golfo en los combustibles, Balaguer le hizo caso a la Fundación Economía y Desarrollo de Andy Dauwajer y Jaime Aritia Cudero. De hecho, Jaime me dijo a mí que él trabajó como técnico en la redacción de ese código tributario, que es una de la escuela de los Chicago Boys. De ahí es que sale el modelo del consenso de Washington, aunque hay otras influencias, sobre todo del economista que diseñó el modelo del consenso de Washington, que mañana le voy a hacer un reconocimiento. Entonces, esa Fundación Economía y Desarrollo empezó a presionar a todos los gobiernos que llegaban para que hicieran la reforma del consenso de Washington. La Fundación de Economía y Desarrollo de Jaime Aritia, de Andy Dauwajer, de Jaime Aritia Cudero. Usted puede tener problemas con Andy. Yo los he tenido. Me parece que tiene un perfil algo de mercenario económico. Y no me gustó cómo Andy manejó el proceso de Baninter con Malcún en el gobierno. A mí no me gustó. Diablo, pero yo tengo que reconocer, tampoco me gustó su participación en Odebrecht. Por eso le doy el perfil de mercenario. A mí no me gustó lo que pasó con Andy, porque es un tipo que yo admiro muchísimo, viejo. Yo tengo un paquete de libros de la Fundación Economía y Desarrollo. Entonces, son ellos los arquitectos de promover esas reformas en República Dominicana. Cuando llega Lionel en el 96, le entregaron un libro que se llama El Programa. Ahí estaban todas las reformas, señores. Yo tengo ese libro. Y ahí es que Lionel empieza a promover la privatización de las empresas, que nadie lo entiende. Aunque hubiera distorsión en ese proceso, esa reforma que promovió Lionel Fernández en el 96, que le llamaron el paquetazo, son la base de lo que yo voy a explicar ahora. Entonces, eso lo decimos nosotros aquí. Nadie más ha explicado eso al pueblo dominicano. Ya no somos un país pobre. Entonces, antes de seguir con algunos protagonistas que merecen parte del reconocimiento, vamos a ver qué es lo que dice el FMI y por qué diablo que yo digo que ya República Dominicana no es un país, no es un país pobre. Vamos a ver. Entonces, dice aquí, oigan lo que dice el FMI, vamos a verlo en pantalla. La noticia más importante para la República Dominicana en los últimos 20 años. ¿Por qué digo los últimos 20 años? Porque hace 20 años que explotó el escándalo de Baníntel. Por eso digo, en los últimos 20 años. Ya no somos un país pobre, pero debemos dejar de comportarnos como pobres y para conseguirlo y mirar hacia el desarrollo, debemos sacar la informalidad y mejorar la distribución del gasto. Eso es lo que nosotros estamos planteando. ¿Y por qué no somos un país pobre? Vamos a tratar de traducir esto que dice aquí. La República Dominicana está experimentando una notable o remarcable convergencia en el ingreso per cápita con los Estados Unidos. O sea, se están acercando los ingresos per cápita de Estados Unidos y República Dominicana, superando a todos los demás países de América Latina. Con las políticas adecuadas. La República Dominicana tiene el potencial de convertirse en una economía avanzada en las próximas cuatro décadas, en los próximos 40 años. Señores, miren que ellos no hablan de país desarrollado, hablan de una economía avanzada en las próximas cuatro décadas. No, yo creo que podemos convertirnos en un país desarrollado. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Estados Unidos? Vamos a ver este gráfico que soporta el texto. Dice aquí, dice aquí, dice aquí, dice aquí, la República Dominicana, el estándar de vida de República Dominicana es cerca de una tercera parte de los norteamericanos. Pero, el rápido crecimiento los está acercando. Miren lo que ellos quieren decir aquí. Dice aquí, movimiento de alejamiento del estándar de vida norteamericano. Miren los países que están a la izquierda, Brasil, Ecuador, Honduras, Bolivia, Haití, Guatemala, El Salvador, Perú. En Latinoamérica, estos países han desmejorado su ingreso per cápita y se están alejando de este estándar morado que está aquí, de esta zona morada. Ve, el corrimiento hacia el rojo significa que se ha deteriorado el ingreso per cápita de estos países. Miren los países, potencia como México, como Brasil, como Ecuador. Bueno, Perú, pero Perú tiene una guía de exportaciones que parece una guía de teléfono. Y Haití uno lo entiende. Ahora, miren los países que tienen un corrimiento hacia el azul y hacia el morado, que es el modelo de vida norteamericano. Uruguay, Costa Rica, Colombia, Paraguay, República Dominicana, Chile y Panamá. Coño, eso es para nosotros felicitarnos, señores. Ganamos una medallita en unos juegos y estamos aplaudiendo y tres primeras planas. Y esto nos coge una maldita primera plana. Yo estoy increíble. Eso tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Miren esto, señores. Panamá está en primer lugar en ese corrimiento hacia el morado. Entonces está Chile, Uruguay. Y nosotros prácticamente empate con Costa Rica. Son cinco países y Colombia, perdón, seis países de América Latina que llevan ese impulso. Y Paraguay, siete. Pero la República Dominicana está en ese grupo de países. Y tiene un ritmo que está por encima de los otros en sus objetivos. Ustedes ven, eso era lo que yo quería decirles. Ahora, ¿qué significa esto, señores? ¿Por qué el Fondo Monetario no habla de desarrollo y habla de economía avanzada? Porque una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo. ¿A dónde está el problema nuestro que el 60% de la economía es informal? Los barrios. Hay que enfrentar ese nivel de informalidad que hay ahí para poder. Porque cuando tú empoderas a un informal, traslada todo su comportamiento informal a la economía y a la sociedad. Entonces tú tienes un callejón y un dealer en el callejón. Y ahí todas las transacciones se hacen informales. Una ferretería que empeña vainas robar. Y el gobierno tiene una ferretería compra-venta. En el medio de todas esas compra-ventas hay en... En Villaconsuelo. Se llama Montepiedad. Entonces, no es que no exista en la compra-venta. En todos los países del mundo existen. Es que se den en un plano de formalidad. No es que no existe el dealer. Es que el dealer se den en un plano de formalidad. Hasta la fritura y el que vende frío-frío se puede dar en un plano de formalidad. Y entonces ahí nosotros vamos a saber que tú vendes frío-frío, pero tú fuiste a Salud Pública, hacía un curso de manejo de alimentos. Y ya yo sé que tú sabes con qué criterio tú tienes que mezclar los sabores con el agua para que yo no me enferme, ¿verdad? ¿De eso qué se trata? Tú eres pobre y trabajas en una motocicleta transportando personas. Pero ¿dónde diablo tú aprendiste que si tú manejas una motocicleta tienes que respetar la velocidad para que no se muere el que va contigo? Y que tienes que ponerle un casco de seguridad. Esa es la diferencia entre tener dinero y ser rico. Ser rico no. Tener dinero y tener educación. Tener formación, tener compromiso, tener valores ciudadanos y deberes y derechos. De eso se trata. Y ese es el reto de los dominicanos, pasar de ser un país con dinero a un país desarrollado. Y lo podemos lograr. Y podemos ser el primero de América Latina en lograrlo. Pero para eso, la clase política y empresarial tienen que ponerse en lo suyo y aprovechar esto y hacer un gran pacto nacional. Que yo creo que se puede conseguir haciendo un programa de gobierno unificado entre todos los partidos. Y por último, ¿quiénes son los responsables de que República Dominicana hoy esté buscando esa calidad de vida, ese estándar de vida norteamericano y que posiblemente en cuatro décadas se pueda convertir en una economía avanzada como dice el Fondo Monetario Internacional? Ya lo dije, ¿verdad? Hay dos figuras ahí que corren paralelo. Son dos economistas que la República Dominicana tiene que sacarle su comida aparte, tiene que hacerle su reconocimiento. Héctor Valdez Alviso. Cuando Luis Abinader se juramentó el mismo día, mi comentario en Sol de la Mañana, en mayo del 2020, en agosto del 2020, fue pedirle a Abinader que no quitara a Valdez Alviso. Que no lo quitara a Valdez Alviso. Porque la economía tiene muchas variables subjetivas que dependen de la confianza, del carácter, de la autoridad, y Valdez Alviso ha sido la cara del modelo que empezó en el 1990 porque él fue gobernador del Banco Central con Balaguer, con Lionel dos veces, tres veces con Lionel, dos veces con Danilo y Luis. El único gobierno que quitó a Valdez Alviso, todavía lo está lamentando, que fue el de mi amigo Hipólito. Lo quitó, que algún día le voy a hacer la pregunta a Hipólito. El presidente Hipólito, es más, se la voy a hacer públicamente, él me va a llamar o me lo va a escribir en una de mis redes. Presidente, usted se lamenta de haber removido de su cargo a Valdez Alviso. Ningún otro presidente lo ha hecho. Para mí, ese es el responsable desde el ámbito gubernamental, de que nosotros tengamos un milagro económico. Andy, desde la Fundación Economía y Desarrollo y Jaime Aristi, que lo han impulsado desde el punto de vista de ONG, y cuatro presidentes. Que todos hicieron reformas motivadas por la Fundación Economía y Desarrollo. Balaguer lo empezó en el 90, Lionel lo concluyó en el 96 con el paquetazo, después vino Hipólito e hizo otra reforma impulsada por Andy y por Jaime Aristi en el 2000-2004, después vino Lionel e hizo otra reforma en el 2009, después de la crisis de los bonos inmobiliarios, y después vino Danilo en el 2012 e hizo otra reforma que es la última. Hace 11 años que no hacemos una reforma. Abinader intentó hacer una y se la rechazó la sociedad por el tema de la crisis económica del COVID-19. Nuestra economía, un milagro económico, porque los mandatarios han hecho lo correcto, tanta mierda que hablamos de nuestra clase política. Mírenlo ahí donde están los resultados. Independientemente de los escándalos de corrupción, el manejo macroeconómico de la clase política dominicana de los últimos 30 años ha sido correcto. Todos los partidos. Correcto. Coño, debemos aplaudir eso también. Correcto. Entonces, ahí están los resultados. Solamente hemos dejado de crecer tres veces en esos 30 años. Con la crisis de Baninter, el escándalo de corrupción más grande de la historia de América Latina, está ahí, un billón de pesos, va por un billón de pesos casi ya, el déficit clasifical. La segunda vez que dejamos de crecer fue con la crisis norteamericana del 2008, de los bonos, chatarra, inmobiliario, y la tercera vez fue con el COVID. En 20 años, nunca hemos dejado de crecer, salvo esos choques, dos externos y uno interno. La corrupción de Baninter. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos, pero tenemos que transformar el crecimiento económico en desarrollo. ¡Gracias!